Para Jaime Riaño, Jalisco Ortega y Fabio Maris Ay, decime muchacha linda, que es lo que a mí me hace falta Para volverte a mirar, para sentirte aquí dentro de mi sangre El tiempo se ha terminado, no puedo seguir luchando Con la distancia tan cruel, si me vieras como estoy desesperado Decime si te hice daño, estoy muy arrepentido Te juro que yo cambié, pero he intentado olvidarte y no es bodito No tengas resentimiento, olvida lo que ha pasado Yo nunca te quise herir, jamás te quise decir lo que te dije Esta historia, todavía no termina Todavía quedan fuerzas en mí, para darte la vida Ay, gorrión azul, dile que la quiero Dile que la voy a buscar por el mundo entero Ay, gorrión azul, ve donde se encuentre Dile que la voy a buscar por el mundo entero Dile que le voy a enseñar como quiero Decime mujer hermosa, por qué paso tanto tiempo Que nada supe de ti, yo no pensé ni siquiera molestarte Cuál fue la palabra amarga, que puso a sobrar tu herida Para que te fueras así, sin explicarme mujer por qué te iba Decime quien te cantaba A orilla de la malena Por grave que sea mi error No mereciese castigo, esa condena Hoy que supe donde andabas Escucha lo que te digo Sé que no soy lo mejor Yo solo quise adorarte a mi manera Ay, te mando Un pedazo de mi alma En la cara de un pobre gorrión Ya no tengo palabras Ay, gorrión azul, dile que la quiero Dile que la voy a buscar por el mundo entero Ay, gorrión azul, ve donde se encuentre Dile que le voy a enseñar como quiero Ay, decile que me enamores de nuevo Y me perdone, decile que me enamores de nuevo Que me perdone, vecina Que me enamore de mí Que me perdone, vecina